Hoy hablamos de un proyecto que comenzó hace ni más ni menos que 30 años. ¿Cómo pasa el jodido tiempo? En fin, con un característico violín de MOA. Se le sumaron después la flauta, el teclado y hasta una bruja. Y haciendo con todo y un sonido muy particular, llegaron a sonar hasta en las fiestas menos paganas. Cualquiera sabe reconocerlos desde la primera nota. Porque la gente que hace arte, todo lo que tocan sabe a ellos. Quiero decir, a ellos mismos. A los artistas. Han pasado por este grupo varios músicos y cantantes. Y tras una gira internacional, por su 30 aniversario, vuelven a reinventarse. Presenta un nuevo disco. Sonidos nunca antes explorados están dentro. Y colaboraciones de lujo como la del maestro y violonista Aram Malikian. Señoras y señores, Mago de Oz ha vuelto antes del juicio final. Y tenemos aquí su bandera. No sé si la he puesto bien, pero más o menos. Muchas gracias por venir aquí a esta humilde frontera. ¿Cuántas veces estás reinventado? Todas las mañanas. No, tanto no exageres. No, macho. Cuando me afeito... Es el momento que te preguntas y te cuestionas. Vamos, yo no sé tú, pero ya es el momento en el que intento hablar conmigo, cuando veo esta fea cara de blanco, que dices, ¿merece la pena esto? ¿No merece la pena esto? Yo es el momento en el que organizo mis ideas cuando me afeito. Si te ha enganchado la cadena al micro o algo así me dicen, que no sé muy bien cómo ha sido, y debe estar sonando aquello como una música interiorizada. Es lo que tiene el metal. Es lo que tiene el rock and roll. Es cierto, me han dicho que la tengo bastante más gorda que tú. ¡Ajá! Pues es bastante cierto. La cadena también. Sí, sí, vamos, no creas tú y yo que yo voy por ahí... Me han dicho, me han dicho que la tiene Juan Carlos... La cadenita, mira. Mira qué cosita más pequeñita. Pero la mía da la hora. La mía... bueno... A ver, venga, 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 listillo. No, no. La mía da la hora. ¿La tuya? Como una hora. Eso cantaba Lucio Jura. Eso ha cantado muy bien. Como una hora. Oye, 30 años, ¿os han acompañado el público que teníais hace 30 años? Algunos sí. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque me acuerdo cuando vosotros salisteis, que uno ya tenía una edad, la gente que os escuchaba eran un poquito más jovencitos. Lo dices por ti. Lo digo por mí, sí. Y por mí. Y por ti, seguramente. El tiempo pasa. Sí, mira, con 31 años, fíjate, el viernes estuvimos haciendo filmes de discos en Barna y el sábado en Madrid y ves cómo viene el padre con el chaval de 16 años, cuando ese padre, a lo mejor hace 20 años, se tomaba unas cervezas conmigo y entonces ahí es cuando viene la realidad, te golpea y dices, me empiezo a hacer mayor. Pero lo bueno que tenemos Mago de Ocio es que estamos agrupando esas dos generaciones. Claro, un grupo que lleva 31 años no puede vivir del público añejo, del público... Como intentaron los pecos. Como intentaron los pecos. Pero eran dos, nosotros somos nueve. Imagínate nueve tíos cantando al Desamor y al Me dejaste. Oye... Tendríamos que regalarle Xatín con los discos, con todo mi respeto para los pecos. Creía que es así, con todo mi respeto al Xatín. También. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la comunidad Mago de Ocio? Internamente el grupo, dices... No, 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 la comunidad que os acompaña como... Eso es un buen agente, los que estamos en el escenario somos los que tenemos todos los defectos. Nos gusta, como decía aquel, todo lo que nos gusta es ilegal, inmoral o engorda. Ya sabes. Un gran grupo. Sí, sí. Entonces, el público de Mago de Ocio es un público muy Mario Pinto. Es un público, ahora que está muy de moda, transversal. Fíjate que vuelven palabras que se ponen de moda como transversal, que ya no solo se utiliza en la política, ya se empieza a utilizar también en la música. Es como orgánico. A ti cuando te dicen... Yo, por ejemplo, grabando un videoclip, no sé quién, dijo... No, esto lo quiero más orgánico. Estoy a punto de ir a una carnicería, coger una panceta y decir... Es más orgánico que esto. ¿La quieres más orgánica o qué? Bueno, entonces, volviendo a la palabra transversal, que me gusta mucho, el público de Mago de Ocio es un público que no está aferrado a esos cajones que teníamos en los 80, de me gusta el pop, me gusta el heavy metal, me gusta el flamenco. Ahora la gente, las definiciones... Porque mira, cuando defines una cosa, lo haces más pequeño. Por ejemplo, un beso. Hay besos de amor, hay besos de despedida, hay besos de pasión. Hay besos de Judas. El beso de los corleones. Un beso es un beso. Entonces, la música es música. Y cuando la intentas empequeñecer dándole una definición de heavy metal, folk metal, rock... ¿Sabes por qué te lo decía la pregunta? La gente hoy en día es música. Te preguntaba porque la gente que he conocido, que le gustaba Mago de Ocio, eran buena gente. Te lo digo, de verdad, me parecía curioso, ¿no? Así como hay gente que le gustan otros grupos y dices, ¿y cómo puedes ser tú tan cabrón, no? Y te gusta este grupo. En cambio, la gente que estaba en Mago de Ocio, había ahí como un respeto... Es que te es muy pacífica, eso sí que es verdad. Mira, estamos viendo imágenes en los conciertos de Mago de Ocio, la gente va a divertirse. Ten en cuenta que nosotros hacemos esa mezcla de rock duro con flautas, violines, gaitas... Esa música celta que te evoca un bosque bebiendo hidromiel junto a las hadas, o sea, un fin de semana perfecto para ti. ¿No? En el bosque... Yo no te veo yo a ti en el bosque. Uy, yo soy muy de bosque. A mí me hubieran quemado por bruja. Te diré, me hubieran quemado por bruja a mí en el bosque. Sí. No te quepas la merda. Oye, hablando de brujas... Tú no ardes. Tú no ardes. Hablando de brujas, vaya portadita, ¿no? Sí. La ira de Dios. La ira de Dios y aquí... ¿Quién está crucificado ahí? Podría ser Dios, ojalá fuera así Dios. No es que fuera mujer. A ver, yo creo que desde el ateísmo convencido... Porque bueno, luego podríamos hablar, porque mira, están los agnósticos que dudan de la existencia de Dios. Los ateos que la niegan, yo soy de los que pasan, soy pasante. Es decir, me importa tanto, pues como si me preguntas, Chus, ¿te importa de que está hecho el sustrato de la capa del planeta en Estú? No digo, uy, me pilla muy lejos. Yo siempre digo que para mí, por las mañanas no necesito a Dios, necesito un café y la radio. Oye, Chus, ya vale, te lo compro, ¿no? Te lo compro. Yo te cuento la historia, si me dejas. Estábamos buscando una modelo que quisiera hacer una foto crucificada, pero buscábamos una modelo que no fuera voluctuosa, que no fuera demasiado sensual. Hablasteis con Kate Moss, hablasteis... Hablamos con bastante gente, sí, yo casi ninguna. Entonces, estábamos buscando a alguien que fuera más virginal, que no fuera algo demasiado sexual. Entonces, casi todas las modelos que encontrábamos tenían muchas reticencias en hacer un... No sé muy bien por qué, el hacerse una foto crucificada, que no deja de ser arte, es como en una película. Bueno, porque te la lían. Acuérdate de la buena Sinceto Conor, ¿no?, cuando rompió la foto del Papa, ¿no? Sí, sí, pues sí, pero bueno, eso es una protesta hacia la figura del jefe del Vaticano, pero esto no, aquí no nos estamos ni mofando. Este es el jefe del jefe del Vaticano. Esta es la jefa. La jefa del jefe del Vaticano. Esta es la jefa. Entonces, te cuento, ninguna modelo se prestaba a hacer esta foto, y de repente recibió una llamada de, oye, hay una chica guapísima que tiene unos rasgos muy aniñados, que sí está dispuesta a hacerlo. Digo, ah, pues estupendo, me mandaron la foto y digo, oye, guapísima. Hay un problema, digo, ¿cuál es actriz porno? Digo, Dios. Y yo, fíjate, a mí me dio un poco de miedo que se convirtiera en, que el mensaje se mancillara o se equivocara por la profesión de Apolonia. Y, escúchame, estamos en una sociedad mucho más abierta y liberal de lo que yo creo, porque no he tenido ningún problema. No, y además, Jesucristo, si viniese ahora, no estaría en la sede del PP en Génova. No, Jesucristo estaría con las... Estaría seguramente con las mujeres, con la golpeada, con las prostituidas. Con las prostitutas, con los yonkis. Claro. En el Vaticano no estaría seguro. En el Vaticano no creo que estuviera Jesucristo. Con ropajes vestidos de mujer. Oye, has dicho una cosa, que leyendo sobre todo las letras del disco, te creo a medias, porque te creo, te creo que... Yo soy un vendedor, todos los músicos somos trovadores y vendedores. Ya te veo. Entonces, yo te creo eso de que no creas en Dios, porque Dios es una causa demasiado grande para un resultado tan mediocre. No, no. No me importa en absoluto Dios, no es que no crea. Vale. Es algo que me viene muy ajeno. Venga, te compro que no pienses en un primer motor inmóvil, porque es una cosa como bastante como... ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás container? Que diría Ismael Serrano. En cambio, este disco está atravesado por la duda profunda por el jodido mal. Sí. ¿Qué coño pasa con el mal? Y el mal y Dios están muy juntitos, ¿eh? Fíjate que te cuento, este disco es un disco que cuenta una historia del apocalipsis en el cual a una mujer palestina virgen, que es Rebeca, la de la foto, por medio de una inseminación artificial, la inoculan el ADN de Cristo sacado de la Vera Cruces para volver a clonar a Jesús, con la mala suerte de que tiene gemelos, que es Cristo y el anticristo. En todo el disco estoy jugando con la dualidad de que dentro de nosotros está el bien y el mal, el demonio y el diablo. El ángel y el demonio. Claro, realmente la historia termina con que tanto Dios como el diablo son dos extraterrestres que hace tiempo vinieron a colonizar a una subraza llamada el hombre y se marchan a colonizar a otra tierra. Yo no te conocía, pero tú hubiera dicho, Chus, no veas Lost, deja esa puta serie y no la veas. Te lo juro, no, soy más de Walking Dead, Lost no me entusiasmo. O sea, eres más de Walking Dead. Walking Dead sí, me mola, sí, es un poco primario, lo sé. Oye, no te gustan los partidos, pero la política sí, porque cuando uno se preocupa por el mal, se preocupa de los cabrones que hacen el mal. No, no, me gusta mucho la política. De hecho, el artista que dice que no... Política es ir a comprar el pan y decir, joder, qué caro. En el momento que dices que caro es el pan, estás haciendo política. Y has hecho una pintada. Claro, claro. O sea que sí, sí, la política sí me interesa. Sí te interesa. Sí. Y el disco está atravesado de problemas actuales. Sí. No es... No, no. Es una metáfora... No, 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 no. Desde el ecologismo al feminismo. Hay una canción que se llama Tu funeral, que es una canción muy dura, que habla en primera persona a una mujer maltratada, al cadáver de su maltratador, que está en la sala de autópsias. Porque se han hecho todo tipo de letras de mujeres maltratadas, pero yo me quise ir al extremo, al odio que tiene que llegar a ser. O sea, es bueno sentir tanto odio que desees que esa persona se vaya al infierno. Hay una frase que digo ahí, y sobre ese ataúd tendrás otra cama para poder volver a violar. Me está contando la mujer al hombre que tanto le ha maltratado. Se llama Tu funeral y es una letra muy dura, pero me plantea el... Es lícita la venganza y el que le deshues que te vayas al infierno. Gotas de sangre en mi piel, besos muertos, sonrisas rotas por ti, ten dulces sueños, amor. Yo te di mis mejores años, te bebiste mi juventud, las estatuas también mueren de pie, de pie. Es dura. Es dura. Pero desde el 8M hasta aquí ya van tres mujeres asesinadas en España. Y un autobús dando vueltas por ahí todavía con... Y diciendo que cuando dices no queremos que nos violen, no queremos que nos maten, dices, eso es ideología de género. Bueno, yo me imagino que si le pasara a alguien cercano de su familia lo verían de otra forma. Yo no sé. ¿Esa gente iba a abortar a Londres cuando aquí prohibían que las mujeres abortasen? Yo trabajé cuando tenía 18 años en un barrio adinerado en Mirasierra, en el norte de Madrid. Yo trabajaba de socorrista. Y bueno, pues ahí comprendí cómo era esa vida a la que todos queremos acceder, pues simplemente por envidia, cuando eres muy joven. Y ahí conocí cómo a las hijas no las dejaban ir en bikini el padre que luego tenía el amante en la misma piscina sin que se diera cuenta la mujer. Pero todo socialmente aceptado. Es decir, la mujer sabía perfectamente que su marido tenía un amante, pero su estatus no se podía romper. Entonces, bueno, pues hay cierto tipo de gente y de sociedad que tienen una doble moral impresionante. Yo en Estados Unidos he estado en una habitación en Atlanta y he visto una placa que ponía por el artículo 17 barra 32, está terminando el sexo anal, y yo empecé a mirar la cámara diciendo, ¿cómo cojones sabe alguien si hay aquí sexo anal? En América tiene muchos que ponen, se prohíbe traer niños a esta habitación. Ya, bueno, pero tú fíjate lo de sexo anal, la connotación tan homófoba. ¿Era en algunos estados norteamericanos era un delito? Sí, sí, sí. La era de Reagan. Bueno, un delito y la industria pornográfica sale de Estados Unidos. O sea, tiene que decir esa doble moral que tiene mucha gente... ¿Está el sexo presente en el disco? Siempre hay sexo en el disco. ¿Cómo lo tienes escrito, analizado, pensado, expresado? A veces de forma muy explícita y a veces, mira, hay una canción de Mago de Oz muy famosa que se llama El que quiera entender, que entienda. Esa la hicimos, yo tendría 32 años. Y es la primera vez que un grupo macho ibérico, el heavy metal, es de machos. O sea, más los nombres, ogús, varón rojo, es como, hostias, es todo muy varonil. Y yo puse Mago de Oz, éramos un poquito gayers, era como poner Bambi. Y hicimos una letra que se llamaba, bueno, se llama El que quiera entender, que entienda. Y es una canción cantada en primera persona a favor de la homosexualidad. Y hubo una revolución que un grupo de rock duro estuviera cantando, pues eso, el que quiera entender, que entienda. Y salir del armario. Y hubo muchísimos problemas. Incluso la gente, fíjate, para insultarnos alguna vez, hasta me han llamado homosexual. Mira, claro. Fíjate, pero bueno, yo creo que la sociedad ha cambiado mucho. Y claro. Pero fíjate cuánta gente habréis enseñado. El otro día, en el 8M, una chica me dijo, gracias por lo que habéis hecho, porque una parte de esta gente que está aquí lleva escuchando las cosas que decís y que hacéis durante todos estos años, ¿no? Claro. Sin darnos cuenta, y vosotros, a lo mejor, sin darnos mucha cuenta, habéis formado a un par de generaciones. Yo sí me doy cuenta. Yo en el momento que hago una letra, tengo el... Hablábamos otra vez de esa dualidad, el demonio y el ángel. Y el demonio de hacer una letra un poco más juguetona, un poco más... Incluso a lo mejor puede ser un poco más rebelde, con falta de buen gusto. Y luego tengo la otra voz de, hay niños que me escuchan. ¿Has revisado letras? Sí, muchas. Con el tiempo que no me gustan. Y he tirado muchas. Pero Mago de Oz somos un grupo que hemos conseguido un equilibrio entre la música fuerte, que es el rock duro, con letras muy poéticas. El primer... el tercer disco de Mago de Oz se llama La leyenda de la mancha. Y es una revisión del Quijote. Porque a mí me da muchísima... muchísima rabia que la cultura se le meta empujones a un chaval de 12 años. El Quijote es como una cita. Tienes que estar preparado, tienes que coquetear, tienes que mirar a los ojos. Tú a un chaval de 12 años no le puedes poner El Quijote, ni Viaje a la Alcárdia. No. Tienes que hacerle que se enamore de la literatura. Entonces, tú fíjate la cantidad de chavales que saben quién era Mari Tormes, que saben la ínsula de Barataria, lo que es. Claro. O sea, un disco como La leyenda de la mancha de Mago de Oz. Susi Celatio, yo soy un pesimista esperanzado, o un optimista trágico. La gente es buena. Y la parte optimista, yo creo que lo que diferencia un progresista de un conservador es creer en la gente. Yo estoy optimista porque veo a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, y veo a los jóvenes defendiendo el ecologismo y digo, eso va por buen camino. Y leo tus letras, veo el disco y digo, qué bueno que esta gente después de 30 años se reinvente y no esté atento al mercado, sino que esté atento a dar un mensaje que se lo cree. Así que, gracias, compa. Gracias, chiqui. Hasta pronto. Cuando quieras te la paso. Es demasiado grande para mi delicadeza. Te iba a decir una burrada. Seguro. Ahora me la dices, ahora me la dices fuera de cámara. Lolo, dispara ya, vosotros desobedientes. Hasta mañana, Mago de Oz. Espero que pronto podamos escucharos en directo. Por supuesto. Hasta pronto. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.